Ya desde hace 20 años que manejamos este centro, más de 20 años, y nuestro objetivo no es ni político ni económico. Nosotros tenemos una meta, que es tratar de hacer lo imposible para que Villa de Dolores y toda su zona tenga gente egresada de nivel, oriunda de la zona, que luego puede hacer que la zona, porque lo han vivido desde pequeños, pueda mejorar a través de la capacitación que tienen. Y por otro lado, algo muy importante que tiene la siglo XXI, es que trabaja por competencias. ¿Eso qué significa? Que, bueno, tienen las materias, sus trabajos prácticos, elementos que ayudan al joven a luego, cuando van a las empresas o a las instituciones, trabajar de una manera real, con problemáticas reales, y no con cuestiones teóricas. Por eso es que tenemos un alto número de egresados, porcentaje, trabajando, que es una de las virtudes que tiene el egresado del siglo XXI. ¿No es cierto? Que, es más, nosotros tenemos chicos trabajando ya desde segundo año. Y eso no solo le afianza la responsabilidad al alumno, sino que también siente que es útil a la sociedad, porque lo que aprende, le sirve. Así que estamos muy contentos. Este año tuvimos, la verdad, que un buen porcentaje, porque además nos toman todo el tiempo, nos evalúan. Y, bueno, hoy ha venido acá Franco, con unos porcentajes que tenemos, que, bueno, ya tenemos un 102% o algo así, de cumplimiento del objetivo, que imagínense cómo uno puede estar. Así que, bueno. El CAO Villa Dolores se convierte y ratifica su posición de cera esencial, ¿no?, en lo que es la estructura del siglo XXI. Es uno de los CAO, digo, si bien nombramos CAO desde Plena Puna, Jujeña hasta Ushuaia, dentro de estos 300 CAO a nivel provincia de Córdoba, bueno, Villa Dolores es una de las ciudades más importantes. Y nuestro CAO, bueno, como comentaba Silvia, ya desde hace años, hace años, viene creciendo, viene funcionando de una manera excelente. Y este año tenemos muchas más expectativas que incluso en años anteriores en cuanto a cómo se ha posicionado el CAO. Pero esto tiene que ver justamente con el trabajo que hace el CAO y con la posibilidad de estudio que brinda el modelo siglo XXI. O sea, no solamente, como nombramos en un comienzo, el público que trabaja, que estudia, que tiene familia y que en realidad le cuesta ir a una modalidad presencial de lunes a viernes, accede a este sistema de educación. Pero hemos también tenido un alto número de alumnos que han terminado el colegio secundario y que acceden ya directamente al sistema de educación del siglo XXI. ¿Por qué? Porque por lo general son los alumnos que vienen también mediados por las nuevas tecnologías. O sea, los denominados nativos digitales, en ese sentido, también están familiarizados con la computadora, con el sistema. Nosotros hemos incorporado a través de un EPIC, que es el proceso del sistema de aprendizaje multimedial que tiene el alumno en su campus. Hemos incorporado el sistema Canvas. O sea, hay una metodología de estudio que permite que el alumno no solamente pueda acceder al sistema desde su casa, desde su domicilio, a través de las nuevas tecnologías, sino también toda la implementación del sistema de teleclase que se realiza una vez por semana aquí en el Centro del Aprendizaje y el acompañamiento que logramos permite que después, boca en boca, que los alumnos testimoniales puedan contagiar a los demás y que los demás también puedan acceder y acceder a este título universitario, que es tan importante para la sociedad, como lo decía Silvi, para obviamente para Siglo XXI en pos de seguir creciendo. Y yo también quiero agregar que hay muchísimos jóvenes que vienen de otras universidades y que se suman a nuestro CAO porque la vida lo hace que se muden o se trasladen. Y la Siglo XXI tiene un excelente trabajo en equivalencias. O sea que alumnos que vienen de cualquier universidad, tanto pública como privada, con las materias que han cursado pueden incorporarse a la carrera después de que se les analiza sus títulos con sus programas. Así que esto también ha incrementado la cantidad de inscriptos que tenemos. Gente grande, gente de familia, gente de egresados, a veces de tecnicaturas de otras universidades y que se suman a las licenciaturas que ofrece la Siglo.